Este canal forma parte del programa EA Creator Network. Hola a todos chicos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al reto de construcción del abecedario. Ahora os voy a enseñar un poquito lo que he ido construyendo porque creo que es algo más diferente a lo que he visto por ahí. Aunque tampoco he visto mucho, a mí alguien me dejó en comentarios que existía este reto, que era nuevo que lo hiciese y yo he visto así un poco de que iba y he dicho, vale, ok, tengo la información que necesito, así que vamos a hacer. Bueno, 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 esta es mi casa con forma de A y la verdad me hubiera gustado construir esto con vosotros pero se me ha ido de las manos, yo me he puesto aquí a cotillar un poquito cómo iba a ir haciéndolo, a ver qué opciones tenía y he decidido hacerlo con A de ardilla. A de ardilla y mira este árbol, aquí vive una ardilla. Total, que esta es la casa para una persona que cuida ardillas, ¿qué os parece? Es la casa de una persona obsesionada con el mundo de las ardillas y es que me encanta. Entonces, es una mini casa, obviamente yo no me voy a poner aquí a construir una super casa, super grande, no. A ver, la forma de A la tiene, yo la veo. Decidme en comentarios si vosotros la veis o no porque yo la veo clara. Una cosa que sí que voy a cambiar es el tejado porque debería ser mejor uno de estos que ya vienen así. Este, sí, mucho mejor. Y yo es que la veo super guay. Entonces, la idea también es un poco que tenga pues esta forma de madera, que sea así como muy natural porque al final es una casa para, bueno, no para ardillas, pero ya me entendéis. Y eso, así que mirad cómo es por dentro. O sea, es súper, súper, súper chiquitita. Falta poner las puertas, las ventanas, pero lo vamos a ir haciendo juntos. Aquí es donde pondré en un lado la cocina y en otro lado el baño. Va a ser bastante complicado esta casa, pero es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a necesitar dos puertas y yo voy a optar por ponerlas aquí delante. Porque como que creo que poner una puerta aquí y otra aquí igual también queda bien. O igual es demasiado. Hay que tener en cuenta el espacio. Para el baño no hay problema, pero para la cocina creo que vamos a ir súper, súper cortitos, despacio. Así que, bueno, no sé. Ya iremos bien. Voy a ir decorando porque tengo como muy clara la estética que quiero ponerle a esta casa. Aquí le voy a poner unas macetitas de estas que van fuera. Con el color y tal, no os preocupéis porque esto irá cambiando. Tenemos por aquí estos toldos que me gustan un montón. Y quizá para ponerlos aquí encima de las puertas está bastante. ¿Cómo lo veis? Igual habría que jugar un poco más con los colores que tiene como tal el árbol. Así que los voy a poner en azul. Igual que las flores. Uy, las flores en amarillo me gustan un montón. Pero creo que no va a ser posible. Creo que van a tener que ser azules. De todas formas, podemos ponerlo bonito. Con este tipo de cositas. Es que lo tenemos todo hecho. O sea, creo que esta casa va a ser súper chula. Por ejemplo, algo así. Por aquí. Sí, yo lo veo muy guay. Yo no lo veo ni tan mal. Porque incluso aquí debajo le podríamos poner una mesa para comer o algo. No lo sé. El caso es que tenemos también esta pedazo de terraza. Que poco se habla. No he visto, no he visto mucho, ¿vale? O sea, en general no he visto mucho de este reto. Pero tampoco he visto a nadie que haya roto como tal la estructura. Igual me decís, Miriam, ¿qué mal has hecho el reto? No sé qué. Yo he venido a hacer el reto para divertir. Es que ni me he peinado. Y cuando yo no me peino para un vídeo, es porque directamente he dicho, vamos a pasarlo bien. Vale, vamos a buscar una ventana para aquí en medio. ¿Qué es esto? Uy, qué cosa más horrorosa. Pero yo estoy en ventana. ¿Esto es una ventana? Estoy perdidísima con este pack de Se Alquila. Es que, perdidísima. Igual podríamos poner una ventanita así. Aunque, claro, ya que he puesto este balconcito, igual estaría mejor poner alguna ventana más alta. Buah, tipo así. Si este estuviese en marrón, sería muy guay. Esta es muy guay. Buah, esta la veo total. Incluso podemos ponerle otro tonto de estos aquí encima. Tías, me parece chulísimo. Que amas guay. No, 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 no. Esto es genial. Me encanta. Y por la parte de atrás le vamos a poner la puerta. Que como veis, aquí esto tiene una forma un poco extraña. A ver, realmente ha sido a propósito, pero ya no sé si me gusta tanto. Si lo podía poner más así. Es que no quiero que se vea ese corte tejado. Lo voy a dejar así. No me quiero rayar de más. Vamos a poner aquí una puerta, que yo creo que esta puerta es la más apropiada. Pero la voy a poner aquí. Me encaja muchísimo ponerla aquí. Vamos a copiar estas columnas de por aquí. En este lado no voy a poner ninguno, porque como que se entiende que el árbol es lo que sujeta la caja. La casa, no sé qué estoy diciendo. Y esta columna la vamos a poner aquí. Igual que aquí vamos a poner una y le vamos a poner otra justo encima. Y para esta parte de aquí, que quede algo más mejor hecho, vamos a poner... Por este lado voy a poner este. Y por los laterales voy a poner este más. Vale, listo. Arreglado. Vamos a seguir con otros detallitos, como el borde del tejado. Aunque este no me gusta, quiero que sea de madera. Ahí. Y luego, pues el tejado, que también quiero que sea más natural. De este tipo. Ay, qué chulo está quedando. Vale, y para la casa, no sé si optar por hacerlo todo de madera, tipo el árbol. O jugar un poco con lo que tenemos. Porque podemos ponerle también algunos toques azul. Precisamente este azul, ¿no? Que me parece un poco horroroso. A ver, es tan feo, pero no me encanta. No, esta parte de atrás, claramente, tiene que ser marrón. Vale. La parte de la puerta sí que me gusta en azul. Esta parte de arriba, así, me gusta muchísimo. Es que tampoco me parece tan horroroso en azul. Creo que tiene sueño. Vamos a dejarlo así de momento. De momento. Es que creo que pierde la gracia toda la hierba que le hemos ido poniendo. Bueno, es que así de madera, con la puerta azul, pues sí. Así de madera mejor. Más natural. Es lo que estoy intentando conseguir en esta casa. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Podemos probar a quizá poner algo más de un color más clarito. A lo mejor, más tipo así. Tampoco está mal, ¿eh? Así clarito. También me gusta. Uy, el contraste que hace que me encanta. Dejadito este. Bueno, yo creo que está quedando. Y a lo mejor estas puertas, para que no se pierdan tanto, las podemos poner de un tono un poquito más oscuro. Y aquí, pues, podemos poner alguna ventana extra. No sé, de repente poner unas ventanitas de este tipo aquí me parece súper guay, la verdad. Centramos un poco más esta ventana que no estaba centrada. Sí. Y ni tan. Vale, pues, una vez que ya tenemos hecho esto, que ya tenemos todo comunicado con puertas y ventanas y sus escaleras, aunque aquí atrás voy a poner alguna ventana más. Esta puede ser una de las ventanas del baño, que la puedo poner, por ejemplo, aquí, que tampoco perderá. Aunque tampoco le va a entrar mucha luz. Para eso, a lo mejor no le pongo nada. Para la cocina sí que le voy a poner unas ventanitas. Al menos una ventanita. Y para la parte de arriba, uh, las ventanas que han quedado tal. Así mucho mejor. Un poco tinky-winkies. Se han quedado con esta forma, pero bueno, no importa. No está mal. No me molestan. Vamos a empezar, yo creo, que por la parte de arriba, que va a ser más entretenido. Voy a poner primero esta pared. Aunque hay una pared de rancho, de estas, del día de granja. No me acuerdo cómo se llaman ya los... Hay muchas cosas en mi cabeza como para acordarme de él. Este tipo... Esto sí, es lo que le pega a esta casa. Es que es súper cotagicor total. Le voy a poner solamente dos paredes así. El suelo lo ponemos de este. Y antes de que os quejéis en los comentarios, voy a poner lucecí por aquí. Otra por aquí y otra por ahí. Para la cocina podemos poner esto. Bueno, para la cocina y para el baño. Estos azulejos me parecen súper chulos, la verdad. No los tendría yo en mi casa, pero quiero decir, para los Sims me gustan. Y venga, va, vamos a empezar con la cocina. No hay que tener miedo. Bueno, sí lo tengo, la verdad. Voy a poner una cocina súper chiquitita. Voy a empezar por poner el lavabo. Friega platos este... Donde se friegan los platos. Ya me entienden. Voy a poner este, que es de madera. Y lo puedo poner aquí pegadito. La cocina que voy a poner, creo que va a ser esta. Sí, que esté todo bien encajadito. Y cuidado, cuidado que tenemos que tener espacio para meter un frigorífico. Socorro. Ya nos estamos quedando sin espacio. No importa. A grandes problemas, grande solución. Vamos a ver qué opciones tenemos y después ya, si hay que llorar, se llora. Es que claro, voy a tener que mover la puerta un pelín hacia aquí. Es que yo, a mí esto me da toque. Si muevo una, tengo que mover la otra. Bueno, no pasa nada. No pasa nada que nadie se eche las manos a la cabeza. Yo ahora puedo poner esto aquí así y tenemos la nevera. Puedo poner esto aquí y esto aquí. ¿Cuál es el problema que estoy viendo ya? Que nos quedamos sin espacio para la encimera. Entonces, vamos a quitar esto. Es que esto es chungo. Vamos a poner esta encimera aquí. Y nos olvidamos de fregar los platos. Ahí. Para eso, vamos a poner un lavaplato. Es que me queda tan mal en esta cocina. Mira, las ardillas no friegan platos. Eso para empezar. Un problema nada menos que tenemos en esta casa. Y la cocina, pues, tiene justo lo que necesitamos. Tenemos una cocina como tal. Cacharro este donde se cocina. Tenemos la nevera. Y ahora, pues, lo que nos iría haciendo un poquito más de falta es poner, pues, este tipo de cosas. Unos muebles de decoración. ¿No? ¿Vosotros? ¿Cómo lo veis? Os voy a poner, además, así, estilo madera y tal. Para que vaya así todo en conjunto. A ver, yo creo que va a ser... No es que no se puede ver bien. Es muy pequeñita. Pero yo creo que va a ser una cocina bastante funcional. No va a ser la mejor cocina del mundo, pero funcional sí. Y no le voy a poner decoración, chicos, porque es necesario que el sí no se bugue. O al menos, al menos, pues... Vale, y ahora vamos con el baño. Que para este baño voy a intentar poner una de estas bañeras súper grandes. Que son bañera y ducha. Que si lo tengo que quitar, yo soy la primera que cojo y lo quita. Pero, oye, por intentar lo que no sea. Ahora le ponemos esto aquí. Una maderita de esta. Así. Y esta nevera. Uy. Y dale con la nevera. Esta bañera ha quedado perfecta para este baño. Y aquí en este lado tenemos sitio todavía para poner lo que es el baño. Y vamos a poner este, por ejemplo. Aquí un poco más separado. Y vamos a poner este, este grifo. Lo voy a poner aquí, bien pegadito. Es de estos que tú pasas la mano por debajo y ya te sale el agua. Por eso veis que no tiene... No es porque se haya quedado muy metido en la venta... No es porque se haya quedado muy metido en la pared, ni nada de eso, ¿vale? Y el espejo también voy a poner uno súper chiquitito. Porque no va a caber gran cosa. No es el que yo pondría. Pero sí sé que es uno de los más pequeños. Y para terminar de decorar este espacio, voy a poner estas macetitas. No sé hablar hoy. No lo sé, no sé hablar hoy. Macetita. Voy a poner estas macetitas. Y unos cuadros aquí para que Missy se haga fotos con su ardilla favorita del día. Y ya estaría este baño. Un poquito de clutter de baño. Un alborno por aquí. Un rollo de papel por aquí. Un poquito de jabón por aquí. Y un cepillo de dientes por allí. Y este baño ya está listo. Y ahora vamos con la parte de arriba. Porque aquí vamos a meter todo lo que es el salón y la habitación. Bien. Entonces, obviamente va a ser como una especie de estudio. Pero mejores de los que hay por ahí para alquilar en real. Y vamos a poner una camita. Creo que esta cama sería la perfecta. Pero es que es enorme. Dios mío. A ver, si yo pongo esta cama aquí, ¿qué espacio me paro? Lo suyo sería poder meterla aquí. Aquí pegadito. Pero es que claro, para eso pongo una cama que no tenga ese pedazo de cabecero. Porque es que si lo tengo que meter en la pared, pues no tiene gracia. Bueno, esta cama también tiene sentido. Porque estaría roída por las ardillas. Pero esta es súper mona, ¿eh? Que claro, es que la voy a poner. Bueno. Esta va a ser la cama que he elegido. Es que además el color y todo creo que queda súper bien. Uy, 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 este de cuadro. Que los cuadritos siempre son un acierto. Vale, esto lo voy a poner aquí. Y así tenemos espacio. Porque tenemos que poner una cómoda que puede ser esta y puede ir aquí. Sí, es que es de las que más me gustan, la verdad. Y encima de la cómoda, pues, podemos poner la tele, por ejemplo. Mira, le ponemos una de estas teles que van en formato cuadro. Y queda genial. Y también quedaría genial poner una de estas. Pero bueno, vamos a ponerle una. Que vive en un árbol, pero no en un árbol que se cae a cachos. Esta casa, en la vida real, sería, pues, las que cuestan dos millones de euros. Es que es así. Un poquito más de plantitas por aquí. Otra plantita por acá. Aquí va a guardar la ropa. Aquí ve la tele. Aquí duerme. Y creo que necesitaría también, pues, una estantería y una mesa para poder poner un ordenador. Que ya cada sim que se dedique a lo que quiera. Pero a mí siempre me gusta poner este tipo de cosas dentro de una casa. Porque para subir habilidades es de las mejores opciones que tenemos. Voy a poner mejor... No, esto no. Le voy a poner un ordenador. Una máquina de... Es que es muy cookie, pero bueno. Como esto es más tipo Airbnb, le voy a poner un portátil. Creo que va a quedar más realista. Quiero una silla que sea mona, pero que no sea demasiado grande. Pero que tenga un color cookie. A ver si la encuentro. A ver, es que esta silla... A mí ya sabéis que me gusta ponerla. Creo que queda súper bien en muchos sitios. Y creo que esta va a ser la silla de hoy. Voy a ponerle también algún cuadrito por aquí. Un cuadrito así, un poco random. No sé, es una mezcla un poco rara de cuadro. Pero como que tiene tanta personalidad que podría ser los gustos de un sim de verdad. Y ahora tendríamos que poner también una estantería. ¿Qué estantería podemos poner? A ver, no creo que sea muy grande. Si no, podemos poner libros. Total. Es que podemos poner estos libros de ahí que tienen conejillos. Yo creo que los conejillos y las ardillas se llevan bien. Así que es una buena opción. ¡Qué coquete! ¡Qué coquete! De verdad, es que me parece muy coquete. Pero coquete, no coquete de la cito. Coquete de que es mono todo. De que es que es muy eso, cotagecor. Y cotagecor es una palabra que me recuerda a coquete. Entonces, pues claro, ya está. Bueno, chicos. Yo creo que ni tan mal, ¿eh? Y además es que yo sé que me vais a decir que me repito mucho con esta ventana. Pero igual poner otra ventana de estas aquí. Creo que es lo que le da el toque a esta casa. Mira, queda genial. Y aquí, en este huequito. ¡Vaya gallo! En este huequito de aquí podemos poner un espejo de los que son un poco más grandes. Que vayan hasta el suelo. Pero claro, es que esto igual es demasiado. Y este espejo es que no tiene gracia ninguna, ¿eh? Yo lo digo de verdad. Pero bueno, igual poniéndole algunas plantitas. Mira, esta mesa tiene muy pocas... De estas por aquí. Perfecto. Y no sé si cuando descarguéis la casa esto va a dar mucho problema. Tampoco me gusta. Mejor lo que yo lo siento. Pero creo que es una casa súper mona. Y me quiero ir a estar un fin de semana aquí dentro metía sin saber nada del mundo. Es que... ¡Ah! Me falta una alfombra. ¿Dónde me iba a ir yo sin ponerle una alfombra a este sitio? Ay, Dios. Ahora a ver qué alfombra elijo. Con los problemas que tengo siempre para elegir las alfombras. ¿En qué líos me meto yo sola? Socorro. Estas alfombras no me gustan. Hombre, si de repente le meto una alfombra de estas así modernita. Ni tan malo. Le da un poco un toque. Lo que pasa es que el color no me... Ay, pues igual está mejor esta casa sin alfombra. Fíjate lo que te digo. Qué pena, pero creo que está mejor sin alfombra. La verdad. Vale, y ya por último vamos a aprovechar esta terracita que tenemos aquí y es donde voy a poner la mesa para que coman los sins. Tengo claro que voy a poner esta mesita de aquí que tiene su mantelito amarillo. Es que me encanta esta mesa para esta casa. Creo que es ideal. Y de sillas, pues yo estoy pensando en utilizar estas que son así como de mimbre, no sé qué. Creo que quedan guays. Y le vamos a poner también una velita para cenar a la luz de la vela. ¿Qué os parece? Que sí, más chulo. Y ya, para terminar, pues le vamos a poner algunas plantitas por aquí delante. Por ejemplo, aquí delante del baño. También quiero ponerle una de estas por aquí. Que estas siempre las pongo y me recuerda como que aquí hay hierbas aromáticas en plan eneldo, orégano, perejil. Y que los sins cocinan de lo que van cogiendo de ahí. Que luego yo, pues sé que no. Pero a mí la fantasía me gusta montarme. Vamos a poner también de estas en algún lado. No sé dónde, pero la tengo que colocar. Aquí mismo, aquí delante, mesir. El carrito este por aquí. Esta zona también es súper cookie con el árbol. Aquí, la verdad, que para poner un cenador o alguna zona para que el sim haga alguna actividad, está bastante guay. Y ya por último, a mí me gustaría ver cómo se ve esto de noche iluminado con el árbol y tal. Y oye, creo que se ve bastante guay. Y creo que falta ya así como toquecitos. Es que ya sabéis que yo para esto soy muy diquismiquis. Creo que faltaría, no sé, un felpudo. Es que lo que quiero es un felpudo. Pero bueno, como vamos de este rollo así más hippie, vamos a poner estos como que están hechos a mano y tal. Los vamos a poner ahí y le voy a dar los últimos toques de edición de terreno y cosita. Y ahora os enseño el resultado final en fotos. Espero que os haya gustado un montón. A mí me ha encantado hacer esta casa. Es un reto que pensaba que no iba a dar para tanto, pero al final me lo pasó súper guay. Ha sido súper divertido. Así que si estáis así un poco como de bloqueo creativo para construir los sims o lo que sea, intentadlo porque al final no es una casa con la que vayáis a jugar, pero de repente cuando la tenéis hecha es como ¿Y si hago una sim para que viva en esta casa? Es muy guay. Así que chicos, os lo recomiendo. Déjame vuestro like si os ha gustado, pero no os vayáis antes de ver el resultado final porque os lo voy a dejar después de este clip. Así que yo me despido, pero ahora vienen las fotos. Adiós. Adiós.